El primero que llegó, un paciente de 20 meses, oriundo todos los tres de la ciudad de Nuevo Llá, todos derivados del Hospital San Blas. El primero ingresa por deposiciones caca con sangre, por deposiciones con sangre, y básicamente por los antecedentes familiares patológicos de él, fue derivado para poder mirarlo acá, más de cerca, no por su condición, porque el chico está bien, fue internado en una sala común, en sala 4, se solicitaron los estudios complementarios, y actualmente el chico está upa de la mamá, tomando teta. El segundo paciente que ingresó, 2 años y 10 meses de edad, también derivado del Hospital San Blas, este chico había tenido fiebre, había tenido un poco de vómitos, y también deposiciones con sangre, antecedentes de deposiciones con sangre. Este chiquito, en el día de hoy, lo que se va a intentar es una prueba de tolerancia oral, está con un suero, como hidratación. Se interna acá, se deriva porque es vecino del primero, o sea, al vivir cerca y estaban con los mismos síntomas, juegan juntos, entonces por eso se deriva, lo mismo también por precaución, y la idea era hoy comenzar con la prueba de tolerancia oral. Básicamente, cuando uno está con náuseas o bien con vómitos, entonces primero se prueba, se prueba con agua, después con leche eventualmente, y después con otro tipo de alimento. La última nena que entró, que es hermana de la primera, del primer chiquito de 20 meses, es la que, de entre todo, mejor está. También se interna por los antecedentes familiares patológicos, está en sala 4, están todos en la misma habitación. Está sin suero, está con dieta, los tres chicos se encuentran estables, bajo estricto control médico, y bueno, depende de la evolución, se actuará. ¿Es decir que la afección o la patología que provoca estos cuadras aún se desconoce? A ver, tenemos sospecha, o sea, dentro de lo que puede llegar a ser, sí, o sea, virus, bacterias, y demás, intoxicaciones, tóxicos, fenómenos, o sea, en función de las posibilidades diagnósticas, se está actuando. Ahora bien, lo que es certeza, como son, por ejemplo, algunos son cultivos, estudios complementarios que no son de momento, entonces, eso, vamos, por ejemplo, el cultivo del de materia fecal, por ejemplo, para el sábado. Igualmente, vamos a decir, oh, está para el sábado, sí, pero mientras tanto, se actúa en consecuencia. ¿No se descarta nada? Por ejemplo, se ha hablado de antivirus. Yo no me, la verdad que no me animaría a hablar de esa patología, y es más, sinceramente me pude equivocar, pero estábamos pensando en otro germen, inclusive. Por la forma, la forma de presentación y demás. Convengamos una cosa, estamos en época de verano y acá diarrea, pero a cada rato, como decía, o sea, en invierno son los mocos y acá en verano son las diarreas, o sea, estamos en plena época de diarrea, justamente. Por la forma de presentación y demás, a ver, vuelvo a reiterar, o sea, la conducta que se tomó es la adecuada, la certeza diagnóstica en los próximos días seguramente la vamos a tener. Ahora, no, no, la verdad que no me impresiona para nada.